¿Qué pasa con el comité de emergencia? ¿Qué pasa con la situación a este momento? Y es una situación de riesgo, es una situación realmente dura, incómoda, hay unos 20 evacuados en la ciudad de Melo, otro tanto en Río Branco y hay en cualquiera de las dos ciudades entre 30 y 40 autos evacuados. Así que cercana a las 100 personas, el número de gente que ha sido afectada más directamente en sus casas por las lluvias. Se está trabajando y bueno, en una situación en la cual se han hecho las cosas debidamente. Tuvimos una desgracia en el departamento, un joven, un hombre de 30 y algunos años que a causa de las lluvias no pudo salir de la zona de Centurión porque era imposible llegar, por el ataje de una cañada y entonces no llegó con vida a la ciudad con una enfermedad respiratoria que lo aquejaba y tal vez en otra circunstancia este amigo se hubiera podido salvar.